como estamos familia me encuentro en avenida independencia específicamente allá donde es el colegio centro cristiano y muchos de ustedes cerca de san miguelito y miren andamos por aquí porque queremos mostrarle algo rico algo disfrutante y algo que usted puede apoyar a muchos emprendedores le comento si usted viene a esta farmacia se llama farmabalú farmabalú o buvalú o alguna cosa de balú pero así se llama sobre la avenida independencia antes de llegar el bautista venden estas cositas ricas señores así que espérense con nosotros vamos a quedarnos con estas delicias rico y tengo la vendedora usted está vendiendo gran poder de cristo era a estas tartaritas está a un dólar a un dólar las tartaritas y aquí un poquito rayado a un dólar y el chila cayó el chila cayó que mira aquí enfocada aquí adentro a dos y tres dólares ahí depende de lo que ustedes quieran muy delicioso la verdad que quienes se recuerdan ese sabor tan rico de estas cositas sí sí yo me recuerdo y a veces ahí te voy señores y las tartaritas y el coco súper delicioso vengan a apoyar a esos emprendedores que significativamente miren las tartaritas están agresivamente deliciosas señores ya vamos a ver si llevamos también pero miren quiero que me acompañen también porque dentro de esta cuadra hay muchos emprendedores y yo les quiero mostrar también a uno miren por aquí yo no perdí yo en la viejo está dormido que huy esperate que le salieron los ojos de demonio así que miren quiero enfocar a estos emprendedores y miren aquí sobre la avenida independencia tenemos otros emprendedores y aquí tenemos almero o como estamos bro de agua lente para efectivo aunque hay bro del contano en que son buenos aquí aquí vendiendo rosas ecuatorianas y 4 y fíjate que les quiero comentar que se caracteriza porque él vende las típicas rosas pero no es el producto que todos venden siempre de que lo he conocido él se ha esforzado en tener un producto más de calidad y cuéntenos cómo es eso pues este un día conocí la rosa ecuatoriana me enamoré de ella y también me enamoré de la que llamaba rosa y este un producto súper excelente dura increíble dura bastante y si es lo que me encantó de la rosa ecuatoriana piense que les quiero comentar algo en momentos de pandemia y en momentos difíciles el este bro siempre le estado echando ganas a esto y pues les voy a mostrar fue mostrar un poco de tu producto que vamos a mostrar un poco del producto que él vende la amarilla miren y que están están bien hermosas las rositas las rositas blancas las blancas las rojas qué opinas amor bien lindo los tonos que tiene esta rosa específico miren bien lindos bien bonitas y aquí hay paliditas la verdad que son rosas ecuatorianas señores muy bonitas en esta farmacia aquí los pueden encontrar es bueno él y se los recomiendo señores ahora le voy a poner calidad garantizada verdad sí claro que sí cuánto que cuestan los precios 20 la docena 10 la media docena tres por cinco y dos dólares una provergamos saliente viene y te dice ellos lo vi en el canal y quiero que me haga un arreglo especial hacemos arreglos para que sí si hacemos arreglos o ramos y si de pronto pero de alguien te viene y te dice mire y no me lo podría dejar algún lugar claro hay de libre también tener también y puedes dar algún número de teléfono para que el 76 92 30 06 repetimos nuevamente 76 92 30 06 pues señora ya está apareciendo el número y definitivamente es algo que tenemos que apoyar me siento contento y orgulloso de conocerlo bueno tenemos años de conocernos verdad sí y pues este producto es bonito ustedes se preguntarán josué porque no les regalas una a la niña margarita y ella le va a contestar ella le va a contestar porque no le regaló una flor porque no me gusta porque no le gusta yo los admiro son hermosas pero quizás vamos a comprar pero para regalarle a alguien que antes romántica no para chocolate linda bueno bueno mira 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 como miren señores es un mercado ambulante también algo muy típico también de la región un mercadito ambulante dentro de la ciudad de santa ana en sus puestos en las colonias así es mira regalar nuevamente el número de teléfono 76 92 30 06 76 92 30 06 para que te libre y cualquier libre también pueden visitar mi página jorge el súper payaso usted también ha hecho exactamente y también pueden visitar la página de la floristería floristería flor del amanecer y repetir nuevamente floristería flor del amanecer y la página de jorge el súper payaso así que señores pues vamos a seguir con esta travesía en la ciudad de santa ana y nos vamos vamos nos vamos nos fuimos y vamos a seguir con más aún no hemos terminado bueno margarita iba va a comprar una me dijo grabame me dijo ahorita voy a ir a comer por sí si es para la suegra y sólo ramos si no tiene algo y como coronas para ella solo rogas una de cada una flor de santa una flor de santa para que engorde la suegra le van a mirar le van a mirar le van a llevar a la gran flor de cristo con la cita algo quiero ver quiero ver mira a la suegra una corona le hubiera llevado el significado de los colores de la rosa si hay significado y el robo pasión pasión el amarillo el amarillo es respeto respeto blanco amor eterno y la rosadita la rosadita ternura y hay negras hay negras si viven en unas en cuba otras en panamá oye una una y viven en cuba y una en panamá o si hay negro si hay negro entonces o sea que si las compran o no le va a llevar las flores dijo no no el muchacho el muchacho es mire no hay que no llegue a diciembre la ciudad está bueno yo valía si no llegue a diciembre y me deja algo que sea para el chumpe de ella y esa es la escritura de los terrenos pero del buche y estamos aquí por la pura avenida y entre más compren flores más bonito de ver ahí está margarita porque si hay que pagar y ahorita le vamos a hacer una toma a ella wow miren y si ya compró la niña margarita si y como ella dice que no le gustan las rosas para que le vayan gustando le vamos a regalar una gracias gracias ahí está ahí está bien para que le vayan gustando para que me vaya enamorando de las rosas y que a la mujer no le pega ni con el pétalo de una flor no no hay que agarrar un cincho un cincho con los pétalos no le hacen nada bueno señores vamos aquí con todos los poderes poderosos si ven el vidrio algo sucio es porque nos ahorraron unas palomas pero miren vamos aquí carretera hacia San Salvador señores específicamente a la altura de Metro Centro ahí va la policía está extorsión ahí estaba señores la Border Patrol y ahí vamos se pone algo fuertecito el tráfico en esta zona pero aún así ahora está bastante fluido bastante fluido así que aquí vamos señores mostrándoles también otra parte de nuestra ciudad de Santa Ana una parte para que usted vea y disfrute un poquito más de nuestro link de El Salvador mire el hombre uy así van a dar que bárbaro que bárbaro ya vieron si son de abusivo algunas personas así que miren señores por dónde vamos vamos a la altura de Metro Centro por acá están Metro Centro estamos allá por el otro lado sería ya carretera Metapan verdad para abajo por el otro lado allá donde las estoy enfocando ahí está el Pollo Campestre y algunos otros establecimientos y aquí vamos para el Trevo o carretera hacia San Salvador si pregunto porque no va a ser que me vaya si, si, si vaya a decir alguna incoherencia que es muy probable en mí burátiro burátiro gran poder de Cristo ahí viene así 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 aquí vamos señores aquí vamos con toda la actitud hacia dónde vamos hacia una nueva aventura no, no nuestra vida es una aventura ya terminando la aventura es esta bueno, sí pero así pero vamos a otra sí, sí aquí no terminamos pero vamos una tras otra vamos una tras otra señores así que ahí está el Colegio Santa María ahí está el Colegio Santa María aquí está la Escuela Americana aquí está Parque Jardinas y Flores el Cementerio Parque Jardinas y Flores señores ahí está por aquí que me gustaba está también la Pepsi la Pepsi los parados los Panchos una nueva plaza también hay una plaza que se llama Plaza Cristal y ahí está el sofá sí ahí está hay varios en esa zona hay varios restaurantes ahí está ahí está del Tolteca ajá hay cervecerías hay aquí de todo un poco comida china sí hay hay comida kailán chino kailán chino kailán chino kailán chino y aquí está pues Walmart aquí está Walmart tenemos Walmart de bajo presupuesto pero tenemos sí ay sí cuando me dijeron eso me dio risa y siempre me sigue dando gracia sí dirían los mexicanos puras y ahorita eh ¿ustedes vieron algún video de Marius Aires? aquel que dice aquel que dice I can't have money to anyone aquí donde sale montada una pelota la alcaldesa dice la pelota aquí ay sí sí ya la van a ver y de hecho fue por esa época brin y cabal entonces había varios memes este año ocurrente había varios memes de la Marius Aires de la Marius Aires aquella Marius Aires de la Marius Aires entonces ahorita vamos a a verlo va mira que bonito se vio en el cielo sí pero mira, mira, mira cómo se mueve el Santa Claus acá vamos a ir a comprar vitamina C también señores a la farmacia Bubaloo sí 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 prestámelos no prestámelos prestámelos le quiero tirar algo sí así que niños miren aquí andamos con todos los poderes poderosos la niña Margarita sí respeta la mascarilla ella no se la quita niña sí le puede salir un chorro de mocos es peligroso así que ahí vamos miren hay un señor recogiendo latas miren ay 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 maestro venga pa los churros gracias ahí estamos cuídense ahí está miren ahí están las pelotas que les decía yo de la de Marius Aires ay 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 ya me voy a chocar por andar de babonzo mía agárreme a este chunche ya vamos a abrir los regalos ya vamos a abrir los regalos señores no se ve eso sí ahí vas a quedar ahí sí vaya mía hey la van a quitar vos la van a quitar la pelota no 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 la van a quitar no la van a quitar entonces arreglando la estampa mira el señor contento de que va a ir ay pobrecito ya ven cuando ustedes puedan hacer la diferencia hagan sí ayuden ya le dejaste para el almuerzo ayudemos no esperemos que ahí que a veces también nosotros tenemos días difíciles sí y así como a él le llegó ahora un día no va a llegar a nosotros un día no va a llegar a nosotros hay que dar porque atrás vienen dando pero sí y así que siempre porque como ya allí no nos dejan grabar bueno señores nos vamos a despedir porque vamos a entrar al Walmart hay descuento señores así que no nos dejan grabar en Walmart pero nos despedimos de este vídeo ¿verdad amor? así es pasela bonito y si podemos sacar bonitos sí sí ya sé lo que hay que comprar ojalá no se los acuerde sí ¿cuaro? jajaja jajaja aludio aquel ah ah no ah no ah 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 a ah 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 ¡Suscríbete!